Bueno gente, estamos aquí en Valle Y como no hay en el título vamos a estar usando las mejores llaves O al menos las que considero las mejores llaves de Valle Y para eso, bueno, voy bastante equipado Voy con MPX Voy con chaleco nivel 3 y casco también Bueno, el casco es 4 Pero bueno, no vamos tan equipados Porque es Valle Bueno, voy un poco confiado la verdad Es decir Entonces bueno, si quieren ver las llaves Rápidamente les enseño Es la llave del garaje La llave de la cama principal Y la llave del depósito Obviamente todas estas de Valle Son bastante caritas, sé decirlo Pero valen la pena O al menos si tienes suerte, claramente Cuando tengan el llavero más grande Que es el de 6 posiciones Lo que pueden hacer es Literalmente Comprar la llave del puerto Que es esta de aquí Que también es buena No es mala Así se hace una ruta un poquito más amplia Ya que todas las llaves que tengo Son de la casa de la playa Entonces pues bueno Es esta la llave del puerto Pero pues no la tengo ahorita Aquí en ocasiones Suele haber buenas cosas Pero bueno No creo que sea el caso este En efecto Me voy a llevar el jugo Por si me da sed Este de aquí En efecto aceite Lo voy a poner en el save Mientras Para asegurar algo Aunque sea Y bueno No voy a perder mucho tiempo Luteando aquí Para irme directamente A la casa Y no perder tiempo Ojo Una gráfica aquí Por la cara Agárrala por favor No la vayas a dejar Ah y pues Al final nos salió Profi Venir para acá Antes que irnos de una Y un agua perfecto Oye Ni tan mal Vale Vamos a la casita de la playa Antes de que llegue más gente No se Murió Ahora Bien Y subiéndose Por la montaña Hay gente Que no aparece De momento al menos Ok Parece que ya hay gente En el pueblo Ese pequeño De ahí al lado De la casa Hay que tener cuidado Vale Aquí hay alguien cerca Creo que sea el bot Que siempre está aquí No lo sé Tienen cuidado No Bueno Igual es un bot Así que bueno Creo que allá adelante Hay más gente Si No tiene nada Ando con el Con el aim Un poco en los En el suelo Pero bueno Mi excusa es que Es la primera partida Que hay uno muerto Que no tiene prácticamente nada Seguramente lo hayan matado Los bots De igual forma Hay que tener cuidado Escucha a alguien por allá Ok Primera mala señal Esto yo creo que Si puede ser uno real No me No me suena Que haya un bot Ahí por ahí No pues Si es un bot Vale Bueno vamos a abrir La llave de aquí Que es la del garaje Que aquí hay una caja fuerte Es justo aquí Cerro la puerta Por si acaso Ok Un objeto morado Ese saco de cemento Es muy pesado Entonces me la pienso En llevármelo Porque ahora sí Da mucho peso Esto lo llevo Pesa como 7 kilos Me la voy a llevar Por llevar Cosas De hecho 7 kilos Le atine Exactamente Pero bueno Si lo tenemos Es que soltar Lo soltamos Que tampoco cuesta Tanto para lo que pesa Bueno Allá de adelante Se están disparando Pero por lo que estoy Escuchando No son muy buenas Armas Aquí hay otro De este de agua Me lo voy a llevar Porque esos Vienen bien siempre Aquí ya tenga uno Bueno Tenemos la otra llave Que es aquí En el primer piso También es en el depósito Este de aquí Que aquí también Hay otra caja fuerte Vale Tenemos esta de aquí Esta merengues Tuvimos mala suerte Tocó puro dinero Odio cuando me toca Puro dinero En las cajas fuertes Vale Oye Oye Mira Esta nunca la había abierto En esta actualización Y esta caja la movieron Antes estaba ya Pegada a la pared Y ahora está aquí En medio de todo Ey Ese silenciador Está cool Tal 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 Y nada Esta caja estaba pegada aquí Ahora está acá En medio de todo Un reloj Bien Bueno Este sí Igual Pero no nos está yendo Tan mal A pesar de que No nos hayamos Encontrado aún a nadie No nos está yendo mal Voy a cerrar las puertas Simplemente para que Nadie sospeche De que Si ya alguien viene Y piense que hay alguien Ya aquí Vale Y la última llave Que tenemos Es esta de aquí Que es Diría que es la mejor De este mapa Debido a la caja fuerte Que tiene Que es un poquito Nadita Nadita Y aquí Nadita ¿Verdad? Nada Pues tuvimos un poquito De mala suerte aquí Ojo Ok Ok Es un bot ¿Por qué va hablando? Cierra la puerta Gracias Si Si son bots Ok Más dinero Ok Está el helicóptero Pero pues no tengo chapitas En teoría debería tener dos Por los dos cadáveres Que están ahí afuera Pero necesitaría un tercero Si no 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 me puedo ir por ahí A ver si de casualidad Llega a venir alguien más Esta gente está por abajo Creo Vale Y ahora está por el otro edificio Pero bueno Vamos a abrir a qué Esta caja fuerte de acá Para no perder tiempo Con los bots y tal Y no gastar balas Que la verdad Paso de gastar un poquito De balas En bots No jodese Ahí que viene corriendo Más dinero Joder A ver si este que viene Corriendo aquí Qué rollo Espera que se acerque Un poquito más Porque no estoy No sé si es un bot También No sé No sé no es un bot Perfecto no era un bot Eso sí tenía equipo Hay que tener cuidado Este será Pero este yo creo que era un bot También Está por la parte de abajo Si es un bot Este también Vuelvo a recargar balas Antes de seguir gastando Por si llega a venir su compañero Tener un cargador Al menos Se ve que tenía buenas cositas Ahorita lo vamos a dootear Bueno ya tendríamos La tercera chapita Para podernos ir Por el helicóptero Así que este nos vino Súper bien Literal Voy a matar a este bot Porque literalmente Me está estresando un poco Que nomás esté dando vueltas Y a ver cuando viene El compañero de este Ok no Tiene esta arma Que es súper extraña Es literalmente Esa arma es el subfusil De los bots Que suelen traer Pero full modificada No sé por qué Y luego encima No la tiene con buenas balas Porque directamente No me hizo nada Entonces ni se la voy a quitar Ni le voy a quitar balas Ni nada Si o sea Literalmente tiene Con estas balas Que son de nivel 1 No me hizo prácticamente nada Pues no tiene nada bueno La verdad Mira aquí hay una medallita De estas Vamos a recargar esto Y vamos a meter las balas Que nos quedan al otro Así nos libramos Un espacio en el safe Vale ya nos queda La caja fuerte De al fondo Del otro edificio Y pues nos iríamos Ya que tenemos Bastantes de esas cositas Y antes de que lleguen Los compañeros de este Si es que aún tenían Y si van a venir otra vez No lo sé Bueno vaya basura Fósforos ¿Qué es esto? Este es bueno Es un tier 4 creo A ver si podemos hacer espacio Te diría que ya me debería caber Sí Es un tier 4 ¿no? Sí un tier 4 Es un tier 4 Es un tier 4 también Pensé que estaría tier 3 Pues nos lo llevamos No se trata normal Ay Me encierro yo solo Bueno se sigue disparando por allá Yo ahorita voy a tener que salir Para ir a A lootear las Las chapitas Del que está ya muerto Para poder Vino en helicóptero Si no no puedo Así que bueno Vamos a ver que nos sale aquí La última caja fuerte Ahora sí A ver si nos sale algo bueno Aunque bueno Espero no salga grande Ok Dinero Más dinero Me cago en todo De verdad ¿Cuánto llevamos de dinero ya? 10.000 O sea Una locura Y nada Bueno pues yo diría Ya irnos Voy a lootear Aquellos dos de abajo Para quitar las chapitas Para seguirnos Este tengo curiosidad De quien lo habrá matado Si realmente lo mató un bot Si lo mató un bot En efecto Uy Disparos silenciados Hay que tener cuidado Creo que lo veo Lo acabo de ver Hay que tener cuidado Creo que lo vi Vamos a ir caminando lento Voy a intentar No hacerle mucha guerra Porque igual si lo mato No tengo mucho espacio Para su loot Por ahí estaba adelante No sé dónde habrá ido Supongo que a la costa Porque estaba juntando Por allá No lo sé Pero yo me voy a ir ya No me la quiero jugar más Quién sabe No se habrá ido ese Pero bueno Tenía algo silenciado Puede ser una ca De esas mierdas Silenciadas Pero bueno No me la quiero jugar Como les digo A lo mejor este Puede ser que sea El compañero de este De acá arriba Que maté Pero no lo sé A ver si no me agarra Yéndome en el helicóptero Que recuerden Que tengo que esperar Un momento Para que el helicóptero Arranque Esperemos si no Fugita Por favor no vengas Amigo Bueno gente Ya no vino el tipo ese A saber dónde se fue Seguramente se había De otra salida No se había animado A venir para acá Pero bueno Pues GG Gente Vamos a ver Cuántos sacamos No más Para terminar el video No está mal 152k Puede haber sido mejor Pero bueno Está bien